Está como grande la casa, pero sí se siente como ese ambiente familiar. Sí, es como para compartir todo el tiempo. Es que mi mamá es la abuela. Y tengo una foto aquí con Eugenio Hervéz. Obviamente no sé si sabían, pero es mi comediante favorito. Tengo agua esponja ahí. ¡Va, ve, esponja! Y el barco de, pues, obviamente, el holandés volantena. Dime que eres fan de Harry Potter. Soy súper fan de Harry Potter. Eso es lo que veo, amigo. Oye, ¿estás pensando lo mismo que yo? A ver, hay que abrirlos. ¿Estás listo? Pues va. Pues salud. Quiero que vean la cantidad de zapatos que tiene Mario Aguilar en su closet. En serio, creo que tiene más que yo. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Así viven los youtubers el día de hoy. Como pueden ver, en la descripción del video le tocó a mi amigo Mario Aguilar. La verdad es que estoy un poco nerviosa porque digamos que él sabía que veníamos, pero no sabía a qué hora. Entonces, queríamos caerle de sorpresa para ver qué está haciendo. Entonces, vamos a ver si no anda ocupado o algo así. Imagínense cada que salga en bata que, ay, no, me atraparon. O imagínense que no esté. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Oye, te caímos de sorpresa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó aquí? Vamos a conocer tu casa. Ah, mira, qué fregona. No, pues, pásale. Pásale. Vengan, amigos. Ya tenemos la invitación a pasar y una parte atrás. Ay, deja, pongo la piedrita porque el video... Ay, qué rico, qué fresco se siente la casita, ¿eh? Ay, ya sé. ¿Quieren agua? ¿Quieren agua? No. Ok. ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Qué estamos haciendo? Estaba en la computadora ahí en la sala. Ah, ok. En el comedor. ¿Y qué estabas haciendo en la computadora? Estaba viendo los videos de que se subieron a bata estos días y viendo el canal, viendo los comentarios de la comunidad y todo eso. Ok. Más o menos, ¿a qué hora Mario Aguilar comienza a trabajar? Pues, nosotros nos levantamos desde las 7 y a las 8 y empezamos a grabar. Si tenemos grabaciones en bata, pues ya ves que ahí por lo regularmente empiezan a las 9. Sí. Entonces, pero cuando no estamos en bata, yo grabo desde las 8 de la mañana. De hecho, hace rato ya íbamos a empezar a grabar. ¿Qué? Pero me dijeron que se le iba a llegar a mi casa y dije, ¿por qué? ¡Ay! ¿Quién le invitó? Le invitó a Silvia. Ok. Entonces, tú siempre comienzas tus mañanas muy tempranito. Y empiezas a grabar, ok. ¿Qué desayunas? Por lo regular, yo desayuno huevo con jamón o hue... Siempre es como huevo. Mi mamá siempre se levanta a hacerme desayuno. Algo que tenga que ver con huevo y jugo o coca. ¿Te gusta mucho tomar coca-cola? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Desayunas coca-cola, niño? Sí, te lo juro. Te voy a regañar. Yo como doctora te tengo que decir que eso no se hace. ¿Sí está mal? Sí. Pues a largo plazo, una diabetes, una hipertensión. Bueno, ni se diga, pero... No vamos a entrar en consulta ahorita. Oye, Mario, ¿a quién mandaste tu último mensaje? ¿A quién? Ay, creo que fue... Fue a Paty, que es mi contadora. Ok, ¿qué le dijiste? Le puse... Me marcaste. Es que estoy revisando unos videos. Y pues, ahorita te regreso a la madre. Y me puse solo para preguntarte si ya te dieron el contrato de Alameda. Es cierto, lo estoy viendo. ¿Y a quién fue la última llamada que hiciste? La última llamada que hice fue a Paty. ¿A Paty? Es correctamente. A Paty, justamente. Es que hace rato le hablé. Ok. Estaba hablando con mi hermano también, porque al rato vamos a ir a comer con mi mamá. Me estaba diciendo a qué horas y todo. ¿Pudimos ver qué estabas viendo en tu laptop? Sí. Pues mira. Ahorita estoy en el inicio, pero mi última búsqueda fue Bada. Y pues tengo los videos aquí de Bada. Estaba viendo los últimos videos, que fue el chismógrafo, el imitando fotos y eso, bla, bla. El 100 fans. Pues solamente me pongo a ver como los videos donde he salido y los que han salido nuevos de Bada. Oye, ¿y de dónde sacas nuevas ideas? Pues diario. Haz de cuenta que de todos los días la misma gente me va dejando comentarios en los videos. Ok. También tenemos juntas, juntas con el equipo. Haz de cuenta que somos una editora, guionista, vida creativa, Pastrana, yo. Entonces nos juntamos, empezamos a sacar como ideas mensuales o bimestrales por el hecho de que, como tenemos los shows, tenemos que adelantar videos. Más videos de los que regularmente adelantas. Normalmente podrían hacer. Sí, claro. Oye, Mario, volvamos a tus rutinas matutinas. A ver. ¿Qué haces en cuanto te levantes? En cuanto me levanto, pues me lavo los dientes, me meto a bañar, me pongo crema, me cambio, listo mi ropa. ¿La ropa por lo regularmente la he listo desde la noche? Pero no perder tiempo en la mañana viendo que te vas a poner. Es que la neta, siempre sales corriendo. Siempre me pasa eso. Y luego no sé si te pasa, pero a veces dejas ropa y en la mañana la ves y dices... No, no me gusta. No voy a llevar eso. Ajá. Sí, porque a veces ya lo acomodas bien dormido, ya súper con sueño y sí. Pero sí, regularmente hago eso. Me levanto, de volar me lavo los dientes, me baño, bla, bla. Luego desayuno, me vuelvo a lavar los dientes y ya me voy a bajar. Ok, es un gran tip, amigos. Yo creo que se pueden ahorrar mucho tiempo en la mañana. Mira, yo siempre he dicho, si te da flojera levantarte temprano y arreglarte ese rollo, pero también te da flojera acomodarlo antes de dormir. Vete desnudo. No salgas de tu casa. No, sí, hazlo en la noche porque la neta sí te ahorras un buen, buen, buen de tiempo. Porque esos 20 minutos que ibas a tardar buscando la ropa, duermes. ¡Te quedas dormido! El mejor consejo que Mario Aguilar te va a dar el día de hoy. No, sí, la neta que sí. Oye, entonces este es tu comedor. Este es mi comedor. Muy bonito. De este lado tenemos una mosca. Parada en la pared. Algo que mucha gente no sabe es que a mi mamá le encantan los elefantes. Ve, tenemos un cuadro con elefantes. Ella es mi hermana. Mi hermana falleció hace un tiempo. Es la persona con la que tengo el tatuaje, mi Anja y Yolanda. Entonces tengo este elefante que yo le regalé a mi mamá. Eran dos, pero uno se rompió. Estas manos se las compré a mi mamá en una tienda como donde vendían como antigüedades en Veracruz. Ok. Ah, pues ahí me la traje. Este me lo dieron en Argentina. Estos los hizo mi hermana, se los hizo mi mamá. Esto es un trapo. ¿Qué? Y lo puso en cemento. ¿Cómo que es un trapo? Sí, es un trapo. Es un trapo estela. Y ella lo metió en cemento y lo moldeó y ella hizo estas cositas. Sí, muy bonito. Sí. Aquí hay una foto de cuando yo estaba más mor, tenía bracket. Y este video es uno de los primeros que grabé. Es el tag de las 50 canciones. Ok. No sé si te acuerdas. Sí, que las bailabas, ¿no? Sí, canción para no sé qué. Sí, ándale. Esto me lo traje de Perú. Es una mini alcancía. Son una parejita. Unas flores porque a mi mamá le encantan las flores, como pueden ver por donde quiera. En la casa va a haber alguna planta, alguna maceta o algo. El mantel es de flores. Sí, acá atrás hay flores. No sé si se alcanzan a ver. ¿Podemos ir? Sí. Mira, acá atrás es un patiecito. Aquí atrás mi mamá tiene como flores, plantas, tiene una palma. Tengo una plantita carnívora, mira, que siempre le damos agüita. Come moscas. Sí, ahí hay algunas moscas. Tiene moscas, no sé si se alcanzan a ver, pero tiene moscas adentro. Aquí hay una. Y acá hay unos restos. Es un cementerio en una planta. Sí. Y acá hay otros restos. Comen mosquitas. Sí. Tenemos un cactus. Aunque la gente dice que los cactus duran mucho tiempo sin agua. La verdad, nosotros siempre le echamos agua todos los días. Tiene la oportunidad de no estar en un desierto y estar en un lugar donde hay agua, pues le damos agua. Muy bonito tu patiecito. Está increíble. Oye, Mario, ¿tienes alguna mascota? Tengo dos perritas. Como pueden ver, aquí a mi mamá le encantan los elefantes. Como les digo, aquí hay otros tres, acá hay otro abajo. Este elefante, te juro, se columpió. Que tiene, desde que yo tengo memoria así en mi vida espacial de mi vida. Este elefante tiene muchos años. Una vez se le rompió la de este y mi mamá la pegó. Se rompió la oreja y mi mamá la pegó. O sea, es algo que mi mamá... Acá hay otro elefante chiquito. Este ahí es mi hermana Vero. Aquí como fotos familiares. Este me lo gané en una feria. Esto me lo traje de Perú. Son unos angelitos, unas macetitas. Y, pues, fotos familiares. Allá estoy yo en otra foto. Acá hay más plantas. Ella oye. Joven, joven. ¿Cuántos años tenías ahí? Fue hace como dos años esa foto. Fue justamente aquí. Me la tomó Pastrana. No, el buen Pastrana. Oye, Mario, ¿y en qué ciudad naciste? Yo nací en Tijuana, Baja California. Este, un 23 de septiembre del 95. Ya 23 años, ya joven. Ya voy para mis quince primaveras. ¿Qué te parece si pasamos a la cocina? A ver, vamos a ver qué rollo por acá. Me comentabas que tienes dos mascotas. Tengo dos mascotas. Tengo una French Poodle y una chivabueña. Una se llama Choffice, la French Poodle. Y la borda es la chivabueña. Están arriba. Es que si las bajo, van a empezar a ladrar. Pero son bien tranquilos. ¿Sí? Se van a volar y van a empezar a ladrar. Sí. Bueno, amigos, tal vez las conozcamos después. Al ratito las conozcamos. Igual al rato las saco ahí en el cuarto. A ver qué. A ver cómo nos va con eso. Sí. ¿Siempre has tenido de tener mascotas? ¿Te gusta tenerlas? Siempre he tenido mascotas. La gorda es con la que más tiempo tengo. La adopté en el parque. Hace tiempo vi, cuando yo iba en la prepa, vi que estaban dando la adopción a perros en el parque. Y fui. Y pues ya la miré ahí solita. Estaba bien feita cuando estaba chiquita. Y como que mucha gente no... No la quería por ahí. No la quería. Entonces yo la agarré. Estaba bien chiquitita, te lo juro. Esa vez que fui estaba como lloviendo. Y yo me la llevé en el suéter así. Estaba bien chiquitita. Y yo tenía que mandar por durante tres meses. Yo tenía que mandar fotos de la perra. Ay, qué bien. O sea, le dieron seguimiento al... Tienes que dar de seguimiento un correo. A la adopción. Es un control animal muy bueno que hay aquí en Tijuana. Yo tuve que estar mandando fotos durante tres meses. Y si durante tres meses ellos sentían que el perro no mejoraba, o no sé la verdad cómo lo manejaban. O no tenía un buen trato. Te la quitaban. Y para poder adoptar ahí, tú tenías que mandar fotos del espacio donde la ibas a tener. Ajá. Entonces yo mandé fotos como de la sala o del patio, que tan grande estaba. Fuimos, la adoptamos. Y la Chofis, mi hermano vive en otra parte de Tijuana. Y dice que él siempre veía a la perrita ahí en el patio, en la basura. Y estaba bien chiquitita. Y dice que pues un día la agarró, la bañó, la peló. Y publicó en Facebook quién la quiere. Y yo lo vi y dije, no, pues tráemela. Pues aquí tengo a la gorda, está sola. Vino y al principio se peleaban mucho, pero ahorita ya son hermanas. Hermanas de por vida, sí. Las dos adoptadas. Y las dos son hembras, ¿no? Las dos son hembras. Como hermanas pelean. Como hermanas. Luego se contentan. Pero ahora son inseparables. Sí, a veces llegamos y están dormidas así juntas, cuello con cuello. Así bien chistoso. Y lo chistoso es que una es súper blanca y la otra es súper negra. Así su cabello negro y súper blanca anda el Jimmy Young. Oye, Mario, cuéntanos algo de tu infancia mientras nos enseñas tu refrigerador. Ok. Tenemos refresco. ¡Wow! No me lo esperaba. Y pues cosas de la vida cotidiana. Me va a ser menudo, como puedes ver. Y pues algo de la infancia, ¿como qué? Mucha gente no... Un recuerdo bonito que tengas de tu infancia. Pues mucha gente no sabe que yo fui muy aplicado en la primaria. Fui de los más aplicados. Y un recuerdo bonito fue cuando pues la verdad nosotros no teníamos mucho dinero para pagar para ir a los paseos de verano de las escuelas y eso. Ok, claro. Entonces mis calificaciones me dieron la oportunidad de ir a un paseo de verano y mi mamá me joito. Entonces eso es como que un recuerdo chido. Porque pues la verdad nosotros sí pasamos por muchas etapas difíciles. Como muchos saben, pues mi papá falleció cuando yo tenía 5 años. Entonces pues yo crecí con mi mamá nada más. Y ese es un recuerdo chido que te puedo contar ahorita que se me viene a la mente. Genial, ¿no? Pues sí es algo para sentirse orgulloso. Sí, la neta que sí. Sí, ya en la prepa pues también. Se han aplicados, niños. Se han aplicados. Oigan, así un tip. Ni siquiera tienes que ser tan aplicado. Haz tus tareas, morro. Eso es la clave del éxito. Llegar a tu casa y ponerte a hacer lo que te dejaron para que al día siguiente, en cuanto la pidan, tú la entregues. Con eso tú te ganas a los profesores. Una persona, si te fijas, pon atención a los morros de tu escuela. Las personas cumplidas que entregan todos son los que los profesores, no es que más quieran, como que más ajá, les dan preferencias. Neta, la clave de todo es hacer tu tarea. Y ganarte a los profesores. Y ganarte a los profes. Neta, neta, sí es verdad. ¿Por qué? Porque si ya no andas a las carreras, que si la cartulina, que si esto, que si lo otro. Llega y hazlo. La cartulina. Ya a las 2 de la noche amaba cartulina. ¡Llega para la carrera! Mi mamá pegando hojas así para... Me cortes el periódico, tráeme el de ayer. Sí, no, sí, neta, esa es la clave del éxito. Excelente, amigos, pues tomen notas. Oye, Mario, ¿qué prefieres? ¿Netflix o cine? Netflix. ¿Podemos ver qué es lo que estás viendo en Netflix? A ver, vamos a prender la tele. La verdad, yo prefiero mil veces que mis amigos vengan a la casa, ver Netflix y eso. Pero si son estrenos de películas, sí lo hago. O sea, si es una película que quieres ver, definitivamente la vas a ir al cine. Voy al cine, ajá. Pero si me dicen, oye, ¿qué onda? Vamos a tu casa, vemos una película y no sé qué. Pues, ay, mucho mejor, la neta. Ay, sí, ¿no? Como que llegas a un punto, a veces en la vida, en la que disfrutas mucho como estar en tu casita y prefieres como esa convivencia, esa calidad de tiempo con las personas. Sí, y últimamente he viajado mucho. Entonces estar en mi casa para mí es como, wey, ya, quiero estar en mi casa. Es como, mira, continuar viendo rica famosa latina. ¿Está buena? Está ahí chistosa. O sea, más que nada la ves por chistosa, ¿no? Porque te enseñas a pelear, es lo bueno. Mira, está RuPaul, la serie de Sabrina, esto no sé qué es, alguien de mi familia lo estuvo viendo. Anime. Una comedia, Sammy Kat, otra comedia, otra comedia, Stranger Things, obviamente. Stranger Things. Este, vamos a las rubias. Si te fijas, son casi puras comedias porque, pues, obviamente yo hago pura comedia esta. Obviamente, Bob Esponja, que soy súper fan de Bob Esponja, como pueden ver aquí en mi pecera. Tengo a Bob Esponja y ya. No sé si alcanzan a ver. Viven una piña debajo del mar. Bob Esponja. Y el barco de, pues, obviamente, el holandés volante, ¿no? ¿Quieres conocer arriba? Sí, claro. Vamos, te seguimos. Vámosle. Bueno, pues, aquí hay unas escaleras, aquí hay más fotos familiares. Ella es mi mamá súper de joven. Ay, qué guapa. Miren, amigos. Modelo. Les asustamos a la mamá de María Aguilar de joven. Y eso está súper chistoso porque una vez mi hermano vino y puso este lápiz ahí. Y ahí sí. Y eso quedó. Ahí ya lo dejamos ya para siempre ese lápiz. Y se fijan, en mi casa hay muchos espejos porque mi mamá cree en eso de que los espejos traen buena energía y hacen que la energía rebote. Entonces, tenemos uno en la entrada, uno en la sala, uno en las escaleras y… Oye, es cierto, no lo había notado. Sí, hay muchos espejos. Sí, acá hay otro. ¿Y tú qué opinas de eso? Pues, yo siento que sí, ¿no? Sí es verdad, eso de tener muchos espejos está padre porque se supone que la energía rebota y llega a todos los rincones de tu casa. Ajá. Y se pone en esta sala. Pues, está como grande la casa, pero sí se siente como ese ambiente familiar. Sí, es como… O sea, como que es para compartir todo el tiempo. Es que mi mamá es la abuela. Entonces, tienes que saber que los nietos, que esto, que lo otro, entonces la casa tiene que estar… Yo digo a mi mamá, cuando tú tienes a tu mamá y tu mamá es la abuela, tú no piensas nada más en ustedes dos. Tú piensas en todos. Sí, sí, sí. Cuando tú compras algo dices, pero si llegan mis sobrinos, entonces si vas a comprar un yogur, compra seis. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros hemos hecho eso con esta casa, hemos pensado en toda la familia. Como pueden ver acá, mi mamá tiene otra planta. Esta es un poquito más fake, pero… Un poquito mucho. Un poquito mucho más fake. De este lado tengo mi pino navideño porque en mi familia de Navidad jamás se va. No, no es cierto. No tengo idea de qué es esto aquí. Todas las casas tienen algo navideño. Todas las luces o algo. Pero bueno, aquí está. De este lado tengo videojuegos porque me la vivo jugando videojuegos. Y no sé si muchos sepan, pero en el 50 cosas sobre mí, si no lo han visto, ven a verlo. Soy súper fan de La Sirenita. La Sirenita es mi película favorita. Y tengo las películas varias veces porque mucha gente en mis cumpleaños me regala películas de La Sirenita. Entonces tengo estas dos, tengo otras en otro cajón, tengo otras en el closet. Una de estas me la dio Memo Ponte. Me lo gané en un juego que estaba con él. Tengo videojuegos que utilizo pues allá. Tengo una foto con Eugenio Herbez. Hace mucho tiempo grabé con él. Y tengo una foto aquí con Eugenio Herbez. Obviamente no sé si sabían, pero es mi comediante favorito mexicano, o sea, del mundo mundial. Buen dato. Porque desde que tengo memoria, pues ya sabes que sí el diablito, que sí esto, que sí lo otro. En los míados del año pasado, otra cosa de La Sirenita que también me regalaron. Tengo un popsocket que me dio un fan. Esto también me lo regaló una fan de Panamá. Es una bolita así que tiene como sprinkles. De este lado, pues aquí abajo hay cosas como el PlayStation, micrófonos y cosas así. La tele. Aquí hay cobijas porque digo que a veces se queda la familia aquí. Entonces, que si los sobrinos, va, órale. Aquí sacas la cobija y hace caer aquí a dormir. Ahí en el suelito, pero bien abrigadito. ¿Dónde qué pasa? De este lado, obviamente, hay más elefantes porque a mi mamá le encantan los elefantes. Se los juro, aquí hay uno, aquí hay otro. Ok, de este lado hay como una mini cocinita que es como la cocinita de mi mamá y mía. Pues mi mamá en las mañanas siempre se hace un café, no sé. Hace rato, cuando subimos, estaba mi mamá aquí. ¿Sí lo viste? Estaba mi mamá aquí. Mi mamá no quiso salir en el video porque mi mamá es como medio... Medio penita, ¿no? Bien penosa, súper penosa. No sé si se dan cuenta, pero si no han visto el verdadero shot que hice con mi mamá, fue justamente en esta área. ¿Por qué? Porque mi mamá se siente cómoda aquí. En su casa, claro. En su casa, ajá. Entonces, ese día en el verdadero shot utilizamos este. Y ya lo dejé ahí porque para mí ya es un recuerdo. Porque mi mamá nunca quiere salir en los videos, le da pena. Entonces esa vez se animó conmigo. Entonces dije, ay, el recuerdo de lo que hicimos, ajá. Y lo dejé ahí. Acá está pues su cafetera, su azúcar y esas cosas. De este lado, la verdad, no sé qué haya. Arriba de otros elefantes. Otros elefantes. Aquí abajo, pues obvio, aquí es mi parte, mi microondas y mis marushones. Ah. Para un bocadillo nocturno, no me sale el cuartito y la marushón. Y vámonos de regreso. Y vámonos de regreso para el cuarto. De este lado tenemos un refrigerador. Pues tenemos refrescos, tengo yogures, tengo quermato, tengo gelatinas. Esas son cosas como que ya me voy y agarro una gelatina, una cuchara y pues me lo voy comiendo. Agarro una coca, un yogur o algo y pues eso es más como para mis sobrinos también. A veces que si hay chocolates o cosas, se los dejamos aquí. Oye, Mario, ¿qué estudiaste? Yo estudié sistemas computacionales o informática, no sé cómo le digan. Mira, justamente aquí hay un de mis perritas. ¿Quieres que las saque? Sí. A ver, espérame aquí. Mira, ya se quieren pelear. Ya se quieren pelear. ¿Ven? No peleen. Es que están dormidas. Ay, qué hermosas cositas, preciosas. Están bien dormidas y las desperté y se enojan. Andan modorritas. Andan bien modorras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Quién es la gente? ¿Quién es? Hola, carita de Pug. Hola, carita de Pug. Hola, carita de Pug. Son minchiquiolas. Qué hermosas están. Pensé que no, qué raro que no te hayan ladrado. Pues es que, ellos saben cuando a la gente le gustan los perritos, yo creo. Sí. Ellas todo el tiempo están con mi mamá. Si mi mamá se sube al cuarto, van con ella. Si mi mamá se baja a las alas, se van con ella. Entonces mi mamá ahorita están en su cuarto, ya están con ella. Ellas no querían ni salir. Ellas estaban como que, ay, madre. Les hablaba y nomás me miraban con cara como bien modorras, como que se acababan de levantar. Pero sí somos. Oye, pero entonces tú estudiaste informática. Informática. ¿Diciendo? Sí. Estudié informática y estudié hasta la prepa. Estudié una carrera corta y a la universidad, cuando ya iba a entrar a la universidad, empecé con los videos y ya no pude terminar la universidad. Ok. O sea, lo comenzaste, pero no lo terminaste. ¿Por qué comenzaste a hacer los videos? Sí, los videos, justamente. Oye, ¿y por qué tomaste esa decisión de que voy a empezar a hacer los videos? ¿Qué te inspiró? ¿Quién también te inspiró? La primera vez que yo hice un video, lo subí al grupo de mi escuela. Ni siquiera lo hice como para que la... La demás gente lo viera. Ajá. Entonces, como que los de mi salón lo compartieron del grupo y de ahí se empezó a hacer viral. Y de ahí la gente me empezaba a mandar mensajes como, hey, haz más videos. Y ya de ahí empecé a hacer más. Luego conocí a otros youtubers, abrí mi canal y pues así fue como yo empecé. Empezó todo sin planearse, todo así. Es que yo siento que lo que no planeas es lo que mejor sale. De hecho, estoy totalmente de acuerdo. Los invito a pasar a mi cuarto. ¡Guau! Oye, ¿te gusta el color azul? Creo que sí. Me gusta muy bien el color azul. Qué espacioso, qué cómodo. Ya sé. Mira, este lado tengo un cuadro que es del personaje de la morena y este me lo hizo una fan. Me lo hizo a lápiz. Este cuadro fue... Creo que fue en Colima o en Durango. Creo que fue en Durango. No me acuerdo. Pero una fan me lo llevó a un show y me dijo que de hecho no lo alcanzó a terminar. Y aquí se alcanza a ver cómo el lápiz está como remarcando otra parte del cuerpo. Pero es todo hecho a lápiz. Ella me lo dio en un cartón, pero yo lo mandé a enmarcar en este cuadro blanco para que combinara con mi cuarto. Y esta foto sí existe. Sí. Esta foto está en mi Facebook y ella la recreó. Y en la noche me da miedo porque la monja ahí en la oscuridad. Sí, sí pareces la monja. Guardo muchísimas cosas que los fans me dan. ¿Qué otras cosas nos podrías enseñar que te han dado? En el mueble de acá. Aquí este peluche me lo dio una fan. Creo que por aquí me habían dejado una notita. No. Este me lo dieron. Este me lo dieron también con mi Twitter. Este me lo dieron también. Es como una tacita. Me dieron este Mickey. Me dieron este roba. Me regalaron esta bolita. Y una niña súper cool me regaló este monito. Que soy yo en el personaje de mamá. Y de la morena. Pero se le quita la peluca. ¡Ah! ¡Saila! La morena. Y le puedes quitar también el mandilito y trae otra blusita abajo. O sea, otra camisita abajo. Y luego le pones aquí la morena. O trae los brochecitos para que le hagas el shongo de la mamá. Está increíble. O sea, la verdad que los fans se toman el tiempo de hacerte cosas. O sea, esto está hecho a mano. O sea, porque no es como que... No sé. Está increíble. Está increíble. En serio, como dedican exactamente su tiempo para hacer este tipo de detalles. Es como que wow. O sea, no... Y a lo mejor los fans dicen que los tiran o algo. Pero neta, yo trato de darles un lugar y todo eso. Entonces, la monita la puse aquí en la mera entrada del cuarto. Oye, sinceramente no pude evitar ver esto. Dime que eres fan de Harry Potter. Soy súper fan de Harry Potter. Eso es lo que veo, amigo. Oye, ¿estás pensando lo mismo que yo? A ver, hay que abrirlos. Vamos a abrirlos. A ver, ¿cuál nos toca? A ver si no nos toca un asqueroso. Hay que jugar con nuestra suerte. O nos puede tocar pañales, bananas, strawberry, manzana, bombones, palomitas, vómito. O sea, acá están los malos y acá están los buenos. ¿Estás listo? Pero no escojas el color. O sea, cierra los ojos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, que no me toque el naranja porque es el que más odio en el mundo. ¿Qué es probable que me salga? O canela o... Cherry. Ajá, pero podrida. A ver, tú. A ver, cierra los ojos. Uy, cuártela, güey. ¿Tutti frutti? ¿Vomito? ¿Vomito? O vómito puede ser. Ok, amigos, déjennos en los comentarios ustedes qué creen que sean. ¿Cherry podrido? Cherry podrido o fresa. O fresa. Y el tuyo es tutti frutti como dulcecito o vómito. ¿Estás listo? Pues vamos. Salud. Ay, tutti frutti. Fresa. Qué suerte. Oigan, comenten aquí abajo si quieren que haga un video con Cele justamente probando esto. Sí, es increíble, ¿no? Así, no manches. Yo soy además de que es súper asquerosa, entonces yo creo que los dos no soy un poquito bien. Comenten aquí abajo si quieren que hagamos unos retos con estas grajeas, así que las voy a guardar para eso. Con cosas de Harry Potter, yo tengo muchísimas cosas de que... La bufanda... La bata, yo también. La bata y así. Entonces, podríamos hasta disfrazarnos. ¿Cómo la ven? Todas están ustedes. Déjenlo acá abajo en los comentarios si les gustaría eso. Comenten. Oye, Mario, ¿tú sabes que yo vengo con mil millones de preguntas? Ok. Quiero saber cuál es tu actor favorito. Eh... Mexicano de comedia pues es Eugenio Derbez y de Estados Unidos puede ser Adam Sandler. O sea, la influencia de dos actores que son muy reconocidos por ser comediantes. Por ser comediantes. La neta yo aspiro a eso, aspiro a más adelante... Poder hacer cine. Sí, hacer cine pero comedia. Es que no hay mejor terapia que la risa. Sí. Totalmente. A veces cuando estás súper mal... A veces hasta te da coraje. Que estás bien triste y ves algo que te da risa y te aguantas. Porque neta no hay mejor terapia que la risa, güey. Cuando te ríes, sacas... científicamente se diría la incursiation que tenemos. Andale. Se libera las hormonas. Exactamente. Científicamente así se dice. Y te hace sentir mejor. Te hace sentir mejor. Sacas la... De hecho, ya fuera de broma, sí hay terapias que se basan en la risa. Sí. O en... Sí, precisamente en la risa. Y de hecho, se las dan a pacientes terminales como que para que el proceso sea más... Amigable. Muy bien. Sí, la verdad yo siento que sí está súper padre eso. Siento... Cuando la gente me manda mensajes y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo... Estaba mal, estuve esto, estuve el otro, pero vi tus videos y me hicieron reír. Sí, sí. No manches, me imagino que debe ser una satisfacción increíble como poder transmitir eso. La verdad que sí. ¿Quién es tu personaje favorito, de hecho, de los que tú interpretas? La mamá. Siento que es la mamá por el hecho de que crecí con mi mamá desde mucho tiempo. Fue una figura nada más materna. Entonces, me identifico mucho y siento que las mamás de mis amigos también se identifican mucho. Sí. O sea, de hecho, interpretas a una mamá latina típica. Sí. ¿Por qué decidiste hacer ese personaje? ¿Por qué hacer una mamá latina? Fíjate que al principio, cuando yo empecé a hacer los videos, yo hice la típica mamá mexicana. Y toda la gente me empezaba a comentar como, wey, es que yo soy de Argentina y yo también soy igual. Entonces dije, bueno, la mamá latina. Empecé a hacer como frases de mamás latinas y todo este rollo y siento que es un personaje con el que todos nos podemos identificar. Sí, sí, sí. O sea, uno pensando como que, ay, así es mi mamá o, ay, así soy yo. Sí, es un personaje que divide los roles porque también tu papá puede ser así. O sea, tu papá dice, wey, soy una mamá latina, soy una mamá, wey, soy toda una mamá. Entonces, este, luego después creamos el personaje de la mamá, del papá, de perdón. Y así hemos estado creciendo la familia en la comedia. Muy bien. ¿Crees que te puedas desplazar de uno de tus personajes favoritos e interpretarlo en este momento? Sí, tengo, las pelucas están acá. Bueno, aquí es, aquí es un set de grabación donde pues a veces grabamos varias cosas. Como ven, están algunas cosas montadas porque al rato iba a estar grabando unos videos que próximamente van a poder ver en el canal. Y antes de pasar al personaje, miren, esta es la placa, la primera placa que YouTube daba a las personas que tenían 100 mil seguidores. Es una placa, pues, de plata donde dice, pues, por... ¡Felicidades! Por tus 100 mil suscriptores, Mario Aguilar MG. Justamente. Y luego, la del millón, que es la que está a este lado. Que si han visto videos en Vada, esta es la placa que Vada Boom también tiene. Sí, sí, sí. Es la clásica, de hecho, amigos. Esta es la que daban antes de las que son ahorita. Sí, todos los talentos de Vada tienen ahorita pues la nueva, pero a mí me tocó... La clásica. La clásica. La que era antes de los tiempos, amigos. Sí. De este lado tengo las pelucas que a veces utilizo. Esta es la güera, la pelirroja, la peluca de la mamá y la de la morena. El mandil está en mi closet. ¿Vamos a tu closet? Vamos. Bueno, está relativamente grande porque la verdad lo necesitaba. Y pues este es mi closet. Aquí, justamente en esta área, tengo todo lo que es la ropa de los shows. Esto es pura ropa que utilizo en los shows, tanto arriba como abajo. Tengo playeras, sacos que cambian de color que utilizo en los eventos y todo eso. Tengo chalecos, chamarras, playeras que brillan. Si te fijas, es mucho brillo. El vestuario de la morena, el vestuario de la güera, morena, Mario. Este fue el que usé en Me Love Yourself. Es un vestuario que usé en el video. Este es otro que usé en el video. Este es el mandil que uso en el show. En el show no uso el de los videos, en el show uso uno que brilla. Está padre porque pues ya es algo diferente. Este es el que uso en los shows. Es un plus. Es un plus. Ajá, la gente ve a la mamá súper brillante en el show. Ahora que gané el premio en los MTV, este fue el traje que me puse. De este lado tengo ropa mía y aquí está el mandil de la mamá. Este es el clásico que tengo para el personaje de la mamá. Es el único que tengo. Y la historia de este mandil era de mi mamá. ¿Este mandil era de tu mamá? Era. Genuinamente. Ya se lo robí, sí. ¿Cuántos años tiene este mandil? Este mandil tiene aproximadamente siete, ocho años. Cuando mi mamá fue a Guadalajara, justamente. Hermosa, Guadalajara. Este se lo trajo de allá. Es que aquí en Tijuana es bien difícil conseguir estos tipos de mandiles. ¿En serio? Allá abundan, por eso se me hace normal que tengas uno. Allá abundan. Mi mamá se lo trajo y lo agarré, me lo robé para el personaje. Y este lado arriba tengo las maletas que uso en los viajes. Tengo ropa, sacos, camisas, acá tengo más camisas. Amigos, quiero que vean la cantidad de zapatos que tiene Mario Aguilar en su closet. En serio, creo que tiene más que yo. Y tengo otros más en el closet de allá. Tengo botas, tenis con botas, zapatos, tenis, tenis, tenis y zapatos. Mocasines, chanclas, pantunflas, guaraches, todo eso está ahí abajo. Tenis de colores, tengo tenis para ejercicio, tengo converse, tengo muchos pares de tenis y de zapatos. Es que tengo la ideología de que he comprado tenis y zapatos, se han hecho tantos por los shows. Porque a veces compro o mando a hacer, porque toda esta ropa que tú ves aquí es hecha a la medida. O sea, todo lo que está aquí no lo vas a comprar en ningún lado. Lo mandamos a hacer exclusivamente con la personalidad del personaje. Tratamos de que todo eso combine. Y acá está mi ropa casual, tengo aquí como las básicas, tengo aquí más básicas. Van a decir, es muchísima ropa, pero la verdad grabamos a veces hasta 5 o 6 videos en un día. Y te estás cambiando todo el tiempo y a veces la ropa ya ni siquiera es tuya, es de tu canal. Sí, sí, no, totalmente amigos. De hecho sí, pues creo que todos los youtubers tenemos tanta ropa por lo mismo que utilizamos mucho en el transcurso del día. Entonces no crean que es como que somos fanáticos de estar comprando ropa. No, a veces es por lo mismo. Es chamba. Ajá. Y algo increíble es que mucha gente me dice, oye Mario, ¿te gustan las gorras? Sí. Aquí de este lado tengo infinidad de gorras. ¿Cuántas gorras tienes? Tengo aproximadamente unas 80 gorras entre las que están enfrente y las que están atrás. Entre gorras, sombreros y todo. Soy súper fanático de las gorras, de las cachuchas, de las viseras y todo eso. Entonces, este es mi pequeño clóset. Sí. Última pregunta en tu clóset. ¿Cuántos trajes tienes para tus shows? Tengo aproximadamente, entre vestuarios y trajes y playeras, aproximadamente 200. Siento... ¡Wow! Tengo un buen, tengo un buen y ya hemos sacado mucha ropa, tengo chaquetas que hemos mandado a hacer. ¿Y cuántos trajes utilizas en promedio en un show? En un show uso aproximadamente cuatro o cinco. Me cambio por personaje y aparte Mario sale con otro. Uso los del show, los del meet and greet y los de las fotos. O sea, me cambio cinco veces en el show. No, pues sí son bastantes y pues con razón debes necesitar tanto. Ya sé. Ok. ¿Y en este cuarto qué haces? En este cuarto tenemos pues la computadora, a veces tenemos los planes. Esta tele es donde revisamos los videos, conectamos la laptop con el HDMI. Ahí hacemos un calendario, nomás que ya lo borramos porque ya se acabó. Pues ya se está acabando el mes, ahorita ya se está acabando el mes. Entonces ya es cuestión de planear el que sigue. Te digo que aquí tengo como más zapatos. Tengo zapatos, acá arriba tengo pues labiales de la marca. Tengo un mundo, otra planta ahí arriba. Acá arriba tengo fotos de mi gordis, obviamente. Antes de que tuviera la Chofis, tengo pues fotos de los Key Choice Awards, de los personajes, de mis mejores amigos. Esa foto que ves ahí de la morena es la que está dibujada. ¿Se alcanza a ver? Sí, también alcanzo a ver que tienes una foto con Victoria Jones. Sí. Tengo una foto con Victoria y Justice. La super amo. Sí. Y ahí está la morena. Sí, sí, sí. Esa es la foto que... Sí le quedó igualita. Le quedó igual, güey. Jimenyukes para Mario Aguilar. Les digo, sí los cuido, los pongo en marcos y las pongo en lo que es la casa. ¿Y esta podríamos decir que es tu oficina? ¿Aquí también grabas videos? Sí, aquí también grabamos videos. Aquí tenemos el área de green screen. Nada más que ahorita desmontaron la green screen, pero ahí tenemos donde grabamos cosas en pantalla verde. Tenemos la bocina esa porque pues muchos saben que yo grabo parodias. Entonces siempre las estamos escuchando para ver cómo se escuchan. ¿Y estas son las que usas en los shows? Estas son las que uso en los shows, en los videos. Esa es la de la mamá. ¿Cómo me vería de güera, amigos? Dejen en los comentarios si me vería bien de güera, ¿no? De rubia. ¿Qué personaje nos vas a interpretar ahora, Mario? Pues... ¿Puedo ser la mamá? Ya saben, mijos, de que... Ay, no, es bien difícil este calor, pero está buenísimo para lavar la ropa ahorita. Ay, sí. Apenas así se va a secar. No más, ¿así se seca porque tenés secadora? Sí, sí. Gasta mucha luz. Pero es que aquí no nos dejan tener tendedero. ¿No? No. Ay, pues es que también se ve aquellos calzonzotes ahí. No, calzonzotes, así que tú digas calzonzotes, pues sí. La verdad me gusta mucho ser este personaje porque pues mi mamá sí es. Sí. Reflejo mucho a mi mamá, sí. Mi mamá es así, esas señoras recatadas, señoras que no dicen... Groserías. Dicen... Ay, tonto. Dicho tan patente. Ya, mensa. Ay, no es cierto. Perdón. Ay, una disculpa en las cámaras, perdón. Sí, así es mi mamá. Ok. Oye, Mario, ¿nos puedes enseñar tu baño? Sí, claro. Por acá está mi baño. Ustedes no saben el calor que está haciendo en este momento. Horrible. De este lado tengo... Yo me cuido más ching los dientes. Tengo este que es un enjuague exclusivamente para las encías, para la gastritis, para los peinados. Tengo una vela, cepillos. Me cuido bien más ching la cara, tengo un chorro de mascarillas. Tengo este... para lavarme los dientes, desmaquillante para cuando grabo. ¿Cómo se llaman esas cosas? Inciensos. Pues donde me lavo los dientes, donde hago pupo, donde me baño. Arriba tengo donde viento el tilichero. Y este es mi baño, es muy pequeño. Creo que es suficiente. No, así es. Es lo que necesitas, ¿no? Oye, ¿y cómo duerme Mario Aguilar? Acostado, la verdad. Sí, parado. Dormir parado es un poquito cansado. ¿Cuál es tu posición favorita para dormir? La verdad, yo siempre duermo boca abajo. No puedo dormir de lado porque se me duerme todo. Se me duerme el brazo, se me duerme todo. Entonces, duermo boca abajo. Duermo de este lado de la cama. Ese lado jamás, nunca he dormido de ese lado. Siempre duermo de este lado porque aquí está como mi cargadorito, ese rollo. Aquí tengo como mi caja de tilicheros. Duermo en pijama. ¿Sí? ¿Podemos ver tus pijamas? Sí, de este lado están. Mira. Vamos a ver las pijamas de Mario Aguilar. Tengo una de conejos. Está genial. Está genial. Tengo otra que es de Monsters Inc. Que es del gatito de Sullivan. ¡Ay, qué bonita! Y tengo una de emojis. ¡Ay, también está súper cool! Esa no sé por qué. O sea, perfectamente te veo en esa pijama. Es la que más uso, de hecho. Y pues las tengo dobladas al lado de la cama. Porque así la neta nomás llego. Y ya, chingues tú. No, me la pongo y a dormir. ¿Y qué haces antes de dormir? Antes de dormirme, veo videos. Pues me lavo los dientes. A veces me baño. Y ya. Rezo. ¡Ah! Rezo a mi padre nuestro y a dormir. Con la bendición de todo. Oye, ¿qué quería hacer Mario Aguilar cuando era chico? Quería ser veterinario. ¡Wow! Yo quería ser veterinario. Era como que, güey, mi sueño ser veterinario. Pero pues terminé siendo comediente. Muy parecida, muy parecida. Más o menos. Más o menos. Alegrando vidas. Oye, ¿y Mario Aguilar está cumpliendo sus sueños? Sí, la verdad que yo nunca me imaginé que yo pudiera llegar a hacer como este tipo de cosas. Que esto fuera mi trabajo. Ajá. Y que lo disfrutaras tanto. Y que lo disfrutaras. No te paguen por eso. Neta que qué bendición que tenemos la oportunidad de trabajar en algo que nos gusta. Esto también. No todos trabajan en algo que les gusta. Cuando tienes un trabajo que te gusta y trabajas en eso. Y además te pagan por eso. Y además te pagan por eso. Levántate todos los días agradecido. Sí. Porque hay gente que de verdad no tienes oportunidad. Tal vez está en un trabajo que nomás lo hace por el dinero, por la necesidad. Por la necesidad. Y no lo disfruta y nomás está sufriendo y tienes una vida pues que no te gusta. Sí. Pues Mario, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. La verdad está muy bonita. No sé, se siente como un ambiente muy lindo, muy familiar, muy acogedor. Sinceramente también yo creo que voy a volver, ¿eh? Ya sé. Todos vuelven. Todos vuelven. Amigo, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casita. Muy fuerte. Muy pronto. Vámonos, chicos. Bye. Mario tiene cosas que hacer. Es más. Tengo grabación en media hora. Entonces, vámonos. Bye. Y bueno amigos, así vive Mario Aguilar. La verdad es que fue una experiencia muy amena, muy divertida y muy interesante. Me encanta conocer a las personas más. Me encanta saber como el trasfondo de esos personajes y de esas personas. Creo que disfruto mucho mi trabajo. Yo también, amigos. Espero les haya gustado muchísimo este video. Déjenme acá bajito en los comentarios de qué otro youtuber les gustaría conocer su casa. Yo soy Cele Green y los quiero muchísimo y nos vemos a la próxima. Bye. Vámonos, chicos. Ya, nos corrieron. Vámonos. Proteta. Chau, chau. Tengo un sunrise. Ratos. Tengo unكون. Contigo. Tengo unनido. Tengo una comentarios.